La cofradía San Nicolás del Barí de Vitibudino expone en el edificio San Nicolás una interesante muestra fotográfica de la Semana Santa de Salamanca, exposición en la que, como señalaba el presidente de la hermandad, José Ángel Mota, se pueden observar fotografías de cada una de las hermandades con sus respectivas imágenes. Tenemos una exposición de fotografía. Son fotografías cedidas por la Junta de Cofradías de Semana Santa de Salamanca. Están representadas prácticamente todas las hermandades con sus imágenes, tanto cristos como vírgenes. Y luego también hay bastantes fotografías de hermanos de las distintas hermandades en las que se ven detalles, con faroles, con los incensarios, con los elementos litúrgicos que se utilizan en las procesiones. La muestra estará disponible al público hasta el próximo 17 de abril en horario matinal de lunes a viernes y por la tarde de 17 a 19 horas los jueves, viernes y sábados. En esta exposición colabora la Junta de Semana Santa de Salamanca. ¡Suscríbete al canal!